Maravillosa tarde de martes 25 de abril de 2023, amable auditorio, es un gusto para mí poderles saludar en este y nuestro primer corte informativo de esta tarde. Vecinos del municipio de Chautempan se dieron cita este 25 de abril en el auditorio municipal para recibir atención médica, orientación de servicios educativos y del registro civil, entre otros, a través del carrusel de información y servicios del CEDIR. En esta jornada, el módulo de la clínica de las emociones llamó la atención de las personas asistentes quienes se acercaron para solicitar apoyo. De igual forma, el módulo de mejoramiento de la calidad de vida de las familias vulnerables brindó orientación para el apoyo de personas en situación de postración. Algunas amas de casa, así como estudiantes, aprovecharon la presencia de Icatlacs para realizarse un corte de cabello o bien decorar sus uñas. Finalmente, instituciones educativas y culturales entregaron libros, cuadernos y lápices de colorear a los pequeños que asistieron. Un presente con motivo del Día del Niño y la Niña. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco G., acudió este martes a la audiencia de imputación por el incendio en la estación provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 40 personas migrantes sin vida y 27 lesionados. Joe Biden buscará la reelección. El presidente de Estados Unidos anunció el martes que se postulará a las elecciones de 2024, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre su eventual candidatura. En un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado de un video, el mandatario afirmó que cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia y sus libertades fundamentales. Hasta aquí con lo más importante de la información, lo espero en 60 Minutos con más noticias.